En este caso, la inseguridad aquí en la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en el barrio de Belgrano, pleno fin de semana, 5 de la tarde, el actor Oscar Martínez circulaba a la vuelta de su casa. Estaba allí, un grupo de delincuentes le desfiguraron la cara para robarle. El domingo pasado, cuando venía del club, me bajé en la esquina de mi casa y de repente no me di cuenta y vi salir a dos tipos. Me pegaron un golpe bajo y en el momento de caerme yo, sentí una trompada, me pegó en el ojo y me abrió parte de la quijada. En este caso había automovilistas que pararon y empezaron a tocar bocina y luz. Por suerte, eso parece que los asustó o algo y se fueron. Tengo que agradecerle a Dios que no me haya pasado nada más que esto. Yo no soy de los que reaccionan ante un asalto. Al contrario, le digo, llévame todo, pero por favor váyanse, llévame todo, pero váyanse. Siempre hago lo mismo, esta es la quinta vez, así que estoy un poquitito cansado. Joaquín, hablaba de la quinta vez que lo asaltan. La quinta vez. Lo que cuenta, bueno, el hecho sucedió en las inmediaciones del barrio de Belgrano, en la calle Zapata, a plena luz del día. Recibió un golpe, parece, no sabe si una manopla o un anillo, que lo tiró al piso. En ningún momento se resistió. Gracias a los vecinos que empezaron a tocar bocina, los malhechores se subieron a la moto y se retiraron. Pero bueno, le había quedado la cara desfigurada, dijo que estuvo más de una semana sin salir. ¿O sea, hay testigos? En realidad, él habló de vecinos que gracias a la intervención de esos vecinos, él pudo evitar la situación. ¿Pero los vecinos hablaron? No, hasta el momento no. Él habló esta mañana con Carlos Monti, pero no... ¿Sabés más o menos las últimas cuatro veces que lo asaltaron a Jorge Martínez? La vez anterior no fue hace mucho, él estuvo viviendo en Estados Unidos un tiempo y fue, ni bien llegó al país. Si no me equivoco, fue también en el mismo barrio donde él vive. No fue tan violenta la situación, pero sí se repitió el hecho de que él no se resistió y que le robaron todo lo que... ¿Qué le robaron en este caso? Escuché las pertenencias, creo que era el celular y un bolso que él llevaba en ese momento. Fue el domingo a la mañana, él estaba dando una vuelta por el barrio. Vamos a repasar si les parece números, no solo es a Jorge Martínez, sino es a cada uno de nosotros, ¿no? Todo el mundo conoce la inseguridad un poco de cerca, a ver si tenemos los números. Dice, el 80% de las personas se siente insegura en su casa, barrio o vía pública desde hace cinco años. Ese es un trabajo muy bueno que hizo la UCA, el Observatorio Social de la Deuda. Y lo hizo muy bueno porque te demuestra que la sensación de inseguridad que minimizaba el kirchnerismo es importantísima. No es una sensación. ¿Cuál es la importante, la sensación? La sensación es importante porque es la calidad que vos tenés de vida y es la inseguridad. Para el kirchnerismo la sensación de inseguridad era, ah, una cosa loca de la gente. Y no, la verdad que te muestra la cantidad de gente que vive mal por culpa de la gente. Pero son factores distintos. El factor de tener miedo permanentemente, obviamente que denigra tu calidad de vida, pero también se difiere de que te hayan robado efectivamente alguna que otra vez. Sí, por supuesto. Pero no es para minimizar. 10.500 personas fueron heridas o asesinadas en situación de robo. 10.500 personas en el 2015. En eso se hace hincapié Jorge Martínez en el enseñamiento de las personas. Por eso dice que él, en este caso, no hizo la denuncia porque las veces anteriores que le ocurrió no pasó nada. Pero él no entiende cómo. Al no haberse resistido, él cae al piso, le dan una trompada y le siguen pegando patadas. Eso es lo que por ahí no entiende porque es ensañamiento. Eso es raro. 27.7% de las personas o miembros de su familia sufrió algún hecho de delincuencia o violencia. Lo marcaba recién, ¿no? Justamente todos conocemos a alguien o si no nos pasó a nosotros que nos robaran. En lo que va del 2016 hubo más de 100 asesinatos en el Gran Buenos Aires. Bueno, de cualquier manera lo que también hay que decir es que Argentina es uno de los países más seguros de la región. Esto yo lo digo y se me mueren de risa. Pero depende. Pero hay que ir a los números fríos. ¿De qué estás hablando? No, claro. La inseguridad se mide por asesinato cada 100.000 habitantes. Lo que pasa es que cuando vas al conurbano, que es donde vive la mayor parte de la gente, las estadísticas se disparan para arriba. Sí, bueno. Ese es el problema. Pero sigue siendo más baja que las estadísticas en los países de la región. No, no solo es el conurbano. 256 asesinatos tuvieron lugar en Rosario y Santa Fe. Santa Fe es el lugar donde más se duró en el 2016. Está vinculado con el narcotráfico también. Pasa después los promedias con otras provincias y se diluye un poquito. Igualmente a mí... Perdón, vamos a empezar a discutir. Pero a mí no es que no me importe lo que sucede en el resto de los países de la región. Pero a mí me interesa vivir yo también segura. Tener una calidad de vida digna. Puedo hacer que mis hijas no puedan estar en la puerta de casa jugando, que si les tengo que enseñar a andar en bicicleta, tengo que ir en un horario prudente, cuidado con esto, cuidado con lo otro, mirar para todos los costos. No podemos seguir viviendo así. Yo sé que es la frase clásica y ya prácticamente parece un lugar común porque nos acostumbramos a decir algo así. Agradecer que estamos vivos cada vez que nos roban. Y el tema de los monstruos. Bueno, estamos cambiando algunas cosas. Que la policía de socia del delito pase a ser, a volver a ser policía que custodia a la gente, es una gran cosa. ¿Y eso cuando va a pasar eso? Pero déjenme terminar. ¿Cuántos policías terminaron presos en la provincia de Buenos Aires? Los cambios históricos que está haciendo el ministro Ritondo. Y lo que está pasando... Pero vos tenés una fe, Barro, Pablo. Varios comisarios, jefes de comisaría que están detenidos, Mumi, ahora. ¿Vos pensás que Ritondo va a ser el que limpie a las fuerzas de seguridad de la mafia? Mal que te pese, la están limpiando. Es un hombre de fe, es bárbaro. Pero Scioli contra Scioli que no hizo nada. Pero con la misma fe que ustedes tenían antes. ¿Ustedes quién? 8 años sin hacer nada. Las personas que apoyaban fervientemente... No, yo creo que el kirchnerismo nunca, nunca dio la pelea que había que dar. Y de hecho creo que es una gran deuda de la democracia, la de pelear con las fuerzas de seguridad. Pero este gobierno lo está haciendo. Sí, creo que lo único que lo intentó hacer fue el León Arlañán, que lo volaron al toque, porque justamente se metió con los más densos. No, con los más densos.